Luna Guaná Reto 3 Campo de Cuerdas Las cuerdas y el equilibrio te retan Deben mantenerse siempre en movimiento La nueva Cotex Sport Con tecnología FlexFit Se ajusta a tu cuerpo Y absorbe el flujo y el sudor Durante la actividad intensa Chicas, que nada las detenga ¡Razas Cotex! Hola Sí Tengo miedo, pero nada me he dicho No, no, no Pero ¿sabes qué? Unas barritas más de madera No harían daño Dígame el truco por hacer así Yo lo voy rápido No puedo, me caigo Amiga, vamos, tú puedes, tú eres fuerte, vamos No puedo, me cae leo Mira, ni siquiera he avanzado Te lanzas en libertad y se siente muy muy bien así que mi corazón se me va a salir ahorita pero qué rico se siente Ten cuidado, el que se está viendo la pista es casi medio A la derecha 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 ¡Recruentes conmigo! ¡Uh! 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 CC por Antarctica Films Argentina